Hola a todos, las personas que vienen de tomar bebidas alcohólicas y deciden para regresar a sus domicilios o sus casas no coger el coche. Bien, eso está muy bien, está perfecto, pero quizá como su domicilio está cercano deciden alquilar o un patinete eléctrico o una bicicleta y eso no se puede hacer. No se pueden conducir ni patinetes eléctricos ni bicicletas arrojando una tasa positiva de alcoholemia. Por lo tanto, si son requeridos por un agente de autoridad, están obligados a someterse a esa prueba de alcoholemia y si diera positivo, la tasa fuera positiva, tendrían que enfrentarse a las denuncias administrativas que corresponden y no son pequeñas. Así que muy bien lo de no coger el vehículo cuando vas bajo los efectos del alcohol, pero no se puede conducir tampoco patinetes eléctricos ni bicicletas, mejor transporte público. Soy José Pedro y me despido de la Bunker. ¡Gracias!